Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy, pero muy bien. Nuevamente por aquí los saludo a Ariel, un gusto y un placer que estén en el nuevo vídeo del canal. Lo que les vengo a traer en el día de la fecha es una nueva batalla de las inversiones. Tenemos dos pesos más que importantes para que estén delimitando cuál va a ser el ganador en el día de hoy. Una batalla que no te podés perder, batalla casi de la talla te diría de lo que fue Tyson Holyfield en su momento, Ali contra Fraser e incluso podemos poner hasta Rocky con Apolo. Realmente es una muy muy buena batalla. Tenemos en una esquina el fondo común de inversión SER versus el plazo fijo UVA en la otra esquina. Realmente son dos pesos pesados más que importantes en este 2022. Quedate que te voy a contar cómo se va a delimitar esta pelea. Los contrincantes están precalentando. Mientras tanto, como siempre, te invito a suscribirte al canal. La suscripción es completamente gratuita y sin ningún tipo de cargo y ayuda muchísimo al crecimiento del canal. No te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos subiendo de manera asigua. Bien, el me gusta obviamente, también es súper bienvenido, ayuda al algoritmo. Ahora sí, no te hago perder más tiempo. Vamos que va a empezar la pelea. No te pierdas el primer ramo. Y el plazo fijo UVA, que también ajusta por el coeficiente SER, pero además te paga un 1% anual. Con lo cual, vamos a suponer que la inflación fuere este año del 65%, el plazo fijo UVA te va a estar pagando un 66%. Bien, por su composición del ajuste del coeficiente SER más 1% anual. Bien, como contra, el Fondo Común de Inversión SER tiene un costo de comisión. Bien, esto generalmente es letra chica que no está de antemano dilucidado, bien, pero sí la tiene. La sociedad gerente y la sociedad depositaria, que son quienes administran justamente los fondos, arman la cartera y demás, te cobran una diferente comisión acorde tanto a la clase que vos tengas de Fondo Común de Inversión, y depende obviamente del bróker o quien maneje justamente ese tipo de fondos. No todas las comisiones son exactamente iguales. Eso también, para que lo tengan en cuenta, si bien obviamente está dentro de la ganancia lo que te cobran, o sea, no por suscribirte ni por retirar el dinero, pero sí dentro de la ganancia que vos tenés, tienen esa comisión que obviamente el plazo fijo en este caso no la tiene. Eso para que lo tengas en cuenta. Bien, una gran ventaja que tiene el Fondo Común de Inversión es el rescate que vos podés tener entre 24 y 48 horas hábiles. Eso te da prácticamente una liquidez prácticamente inmediata, que no te la da para nada el plazo fijo UBA, que es una gran, gran desventaja, diría que es la mayor desventaja que tiene hoy por hoy, que es la retención del dinero por 90 días. Como sabrás, si vos ponés un plazo fijo UBA, hasta dentro de 90 días, pase lo que pase, no vas a poder tener tu dinero disponible. Bien, entonces eso es una gran desventaja. Si bien tenés el plazo fijo UBA precancelable, bien, podés a partir del día 31 retirar el dinero, pero con una tasa TNA muchísimo menor, incluso menor que la del plazo fijo tradicional, con lo cual sería una pérdida total de dinero y de poder adquisitivo y no tendría ningún tipo de sentido llegar a ser un plazo fijo UBA para que retires con una tasa menor, incluso a lo que es el plazo fijo tradicional, con lo cual de esa manera queda completamente descartado y es una gran, gran contra. Bien, otra desventaja que tiene en este caso el Fondo Común de Inversión SER, no todos están compuestos 100% de su cartera por bonos SER, como pueden ser TX23, el TX24, el TX26, el TC23, diferentes bonos SER, no todos los Fondos Común de Inversión tienen en su totalidad la composición justamente esa misma composición. De hecho, ahora yo te voy a mostrar en unas pantallas, en un par de minutos, cómo están compuestos algunos fondos comunes de inversión SER, donde vas a ver justamente este detalle que te voy a poner a colación. Bien, una de las contras que obviamente tiene el plazo fijo UBA es la necesidad de tener sí o sí una cuenta bancaria. Si vos no podés abrir un plazo fijo UBA, si no sos cliente de algún tipo de banco, sea porque cobres tu sueldo por allí o sea porque vos te acerques a algún banco justamente con los datos que te van a solicitar para la apertura del plazo fijo UBA. Sí o sí tenés que tener una cuenta bancaria. De otra forma, no vas a poder acceder justamente a ellos. Bien. Otra gran desventaja que tiene, en este caso, el Fondo Común de Inversión SER es que no cobras cupones. Bien. ¿A qué se llama cobrar cupones? Todo bono de renta fija o renta variable tiene un corte de cupón con lo cual vos cobras, en este caso son generalmente de manera trimestral, un cupón correspondiente si vos tuvieras el bono por tu cuenta. Bien. En el Fondo Común de Inversión, obviamente vos no estás cobrando ese tipo de cupones, con lo cual de manera trimestral no estarías recibiendo ese dinero que sí lo recibirías en el caso de invertir puntualmente en el bono SER. Bien. Una ventaja que tiene el plazo fijo UBA, obviamente, que es poder escoger el mejor momento para ingresar. ¿Por qué? Porque vos sabés cuál es la inflación. O sea, sabés con qué es lo que vas a estar lidiando. ¿Pero por qué te especifico esto? Porque el plazo fijo UBA, su coeficiente, está trazado 45 días. O sea, lo que te está pagando hoy es la inflación que hubo hace 45 días atrás. Con lo cual vos sabés que, hoy por hoy, se está rigiendo por la inflación que hubo del 6,7% de... ... 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 ¿Cuál sería el mejor momento para poder ingresar o no? Porque si incluso la inflación se llegara a desacelerar, tal vez te convenga en vez de estar en un plazo fijo UBA, pasar por un plazo fijo tradicional, por ejemplo. O sea que eso también es un detalle importante, saber en qué momento te va a convenir estos datos de estar 45 días de delay, te da justamente esa expectativa. Tenés obviamente un rendimiento asegurado con el plazo fijo UBA. Si vos sabés cuánto es lo que te va a rendir justamente por esto que te comentaba, de los 45 días y de lo que va a venir a futuro de los 45 días que haya de inflación posterior. Vos sabés que el banco te va a abonar eso. El Fondo Común de Inversión tiene renta variable. Hoy puede estar sobrecomprado y pueda tener una suba más que importante. Puede subir incluso hasta un por ciento por día, lo cual es obviamente muchísimo. Pero también puede haber días que te dé de manera negativa. El plazo fijo UBA no te va a dar nunca rédito negativo. Obviamente esto es comparándolo día por día. El comparativo tiene que ser 90 días contra 90 días. Obviamente comparar pera con pera. Pero ten en cuenta que el Fondo de Inversión puede dar en algún momento, por algunos días, rédito negativo. Entonces no sabés con exactitud cuánto va a ser lo que va a rendir de acá a futuro. En cambio, con el plazo fijo UBA sí tenés cuál va a ser el parámetro. Sabés que te va a dar el determinado monto acorde a la inflación más el porcentaje del 1%. Bien. Obviamente una contra que te imparne el plazo fijo UBA es que te pueden pedir la justificación de ingresos cuando vos hagas la apertura de la misma en caso que no seas cliente. O si sos cliente, sabés que tu dinero tiene que ser obviamente dinero blanco. No vas a poner a depositar obviamente dinero que es negro, por así decirlo. Obviamente que esa justificación te la pueden llegar a solicitar en cada banco que vos lo realices, con lo cual obviamente es un dato que vos tenés que tener en cuenta y tal vez no todo el mundo puede acceder justamente al plazo fijo UBA por ese tipo de condición. Bien. Una ventaja que sí tiene el Fondo Común de Inversión, SER, es la posibilidad que vos elijas la cartera con la cual están realizando los mismos. ¿Por qué? Porque no todos los fondos comunes de inversión, SER, son iguales. Justamente ahora te voy a mostrar puntualmente tres ejemplos de cuál es la diferencia, cómo están compuestos uno del otro, el rendimiento que ha tenido uno del otro y ahí vos te permitirías elegir decir no, a mí me gusta tal vez más la primera opción porque tiene tal activo o me gusta más la segunda opción porque tienes un segundo activo que yo creo que a futuro puede llegar a rendir tal vez más. Así que quédate que ahí te muestro puntualmente con las pantallas el comparativo para que tengas justamente las referencias y en función de esto vamos a ir después cerrando y vamos viendo quién va a ser el ganador de esta tremenda pelea. Como te comentaba, te traigo justamente los fondos comunes de inversión SER. En este caso este es de Alaria, se llama Diversificado, obviamente como siempre clase A. Como verás, justamente en una de las contras que te comenté es porque el mes pasado ha tenido un rendimiento negativo del 2%, bien, pero si lo comparamos anualmente ha tenido un rendimiento de 63,5% año tras año. Desde el 30 de abril al 30 de abril del 2021, al 30 de abril de este año, ese es el comparativo. Pero como te comentaba, puede tener también algo en cuanto a rentabilidad negativa. No siempre va a ser positivo. Por eso, en ese caso, la ventaja del plazo fijo uva, que vos ya sabés de antemano cuánto es lo que te va a rendir y siempre va a ser positivo. Bien. ¿Cómo está compuesto? Esta para mí es sí una gran ventaja en este caso. ¿Por qué? Porque tiene el ESER, que obviamente son puntualmente los bonos SER. Bien, pero tiene un pequeño plus, que es, como verás aquí, el CDR de Tesla. El CDR, como sabrás, está también atado a la valoración del dólar contado con liqui. Con lo cual, que un CDR como Tesla, que si bien es bastante volátil, puede llegar a tener también una recuperación en su momento, porque sabemos que los mercados hoy por hoy están muy a la baja, muy con tendencia bajista. Esto puede llegar a cambiar en el segundo semestre. Y si el dólar también llegara a tener algún tipo de disparada en cuanto a la devaluación, esto se puede también ver bastante beneficiado. Este fondo, con lo cual a mí es un fondo SER, que si bien, como te comentaba anteriormente con el pizarrón, no es 100% compuesto por bonos SER, es una opción interesante que tenga el CDR de Tesla, para que lo tengas en cuenta, si es que te gusta también poner una fichita en ese aspecto. El siguiente que te traigo a colación es el Quinquela Total Return. En este caso, como verás, tiene un anualizado del 64,21%. No muy diferente a lo que ha tenido el Dalaria año tras año, pero sí, el mes pasado tuvo un rendimiento del 6,73%. En este caso, no dio negativo, sino que dio positivo. Recordá que la inflación ha sido del 6,7%. En este caso ha tenido 6,73%, con lo cual estás cubierto respecto a lo que fue la inflación del mes pasado. Es una opción también válida e interesante. Pero su composición, como verás, aquí es distinta. Bien, tenés a los Lesser, tenés al TX23, al TX24, y tenés obviamente una parte que se llama resto de activos del 17%, que no sabemos puntualmente qué es. ¿Esto por qué? Porque si vos supieras el 100% de cómo está la cartera armada del Fondo Común de Inversión, directamente para qué vas a entrar al Fondo Común de Inversión, si directamente la podés armar por tu cuenta comprando los bonos. Entonces, no tendría sentido que te muestren el 100% de inversión. Y aquí te figuran los honorarios de administración, que era también lo que te comentaba, lo que te cobra la sociedad gerente y la sociedad depositaria. En este caso es el 2,43%. Esto también para que al momento que vos tengas puntualmente que elegir qué tipo de fondo común de inversión elijas, también tengas en cuenta cuál te cobra más o menos. Si bien no es la pata fundamental, porque me parece que los activos es mucho más importante, es otro detalle también a tener en cuenta. Bien. Por último, traigo uno que seguramente es el más popular, entre comillas, por lo menos el más conocido entre los fondos CER, que es el balance institucional. El balance institucional es el que más ha rendido de los tres, por lo menos año tras año, que ha rendido un 66% de manera anualizada, pero también, como verás, tiene un 0,4% en referencia a lo que va de mayo, en cuanto a lo que es baja. O sea que en este mes, en el transcurso de este mes, el cierre que ha tenido el día viernes, ha tenido una baja del 0,4%. Si bien no es significativa, obviamente volvemos a lo que te comentaba en el punto número uno, que puede llegar a tener retornos negativos. No siempre son positivos. Igual siempre, cuando vas a hacer el comparativo con un plazo fijo UBA, compara 90 días contra 90 días. Día contra día no tiene mucho sentido. ¿Cómo está armado? En este caso, también con su casi totalidad de bonos Lesser y Bonser, y un resto de activos acá es más chiquito. Sí, es un 6,5%, solamente a diferencia del anterior de Quinquela. Pero bueno, tampoco te deja ver el 100% en su totalidad de lo que es el fondo. Bien, esto, como te digo, para que tengas completamente en cuenta la totalidad de los activos. Te traigo tres ejemplos, podría haberte traído más, pero me parece que son los tres ejemplos mejorcitos, los que mejores también vienen rindiendo, los más conocidos, para que tengas una base en cuál poder basarte. Realmente ha sido una tremenda pelea. En lo que es mi humilde opinión, realmente te lo voy a declarar como un empate, porque tienen muchas ventajas y muchas contras, pero han sido los verdaderos ganadores de lo que es este 2022. Más que nada, cómo está el escenario hoy por hoy a nivel mundial con todos los mercados. Realmente son los verdaderos ganadores. Igualmente te voy a dejar que vos elijas quién ha sido el ganador y en caso de que haya algún knockout, qué pasa siempre con el perdedor. Desde la esquina del perdedor te tiran la toalla. Hasta aquí con la información del día de hoy. Realmente espero que hayas disfrutado del nuevo vídeo y de este nuevo round que estamos teniendo en el día de hoy. Realmente yo lo disfruto muchísimo, así que espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Déjame tu comentario. No olvides, si querés una nueva batalla, me podés poner cuáles te gustaría que fueran los contrincantes. También déjame para vos cuál ha sido el ganador de esta pelea. Y también me podés, no te olvides, por Instagram, corazón.financiero, escribirme por DM, y también te podés unir, te voy a dejar el link en la descripción del vídeo del grupo de Telegram, que también te podés sumar. Les agradezco enormemente la paciencia y el tiempo, como siempre, un abrazo grande y será hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.